Buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video para el canal y para todos ustedes por supuesto. Antes de empezar el video les agradecería que se suscriban y le den like al video y a los demás que tengo en el canal, los invito para que entren en el canal y vean mi contenido. Perfecto, en esta ocasión vamos a hacer las misiones de la resistencia de la semana 5. En el cual nos dice, en la serie de etapa 1, que son dos etapas, se dividen en dos etapas y en la etapa 1 nos dice establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de un puesto de los 7. Esta es fácil, acá nos marca en el mapa los puestos que hay en todos lados, el cual yo marqué este. Aquí hacia abajo sería al sur del mapa de Fortnite, abajo de Cañón Condominio, en este lugar. Aquí van a ver que marqué con azul. Vamos a aterrizar ahí e interactuar con el dispositivo. Así que bueno, empecemos con el video. Y bueno, si podrán ver ahí, estoy utilizando esta vez la skin de Tormenta, de edición Fortnite también. Quisiera que, si pueden comentar, para saber si les gusta la skin, si les pareció que la hicieron bien. Y si la tienen, si jugaron también la temporada en la cual salió en el pase de batalla. Y bueno, vamos a comenzar. Ahora nos estamos conectando para empezar con el desafío de las misiones de la resistencia. Bien, como les digo siempre, antes de largarse del autobús, les recomiendo que saluden y les den las gracias al chofer del autobús. Bien, nosotros vamos a aterrizar y bajar ahí abajo para establecer el enlace ascendente con el dispositivo. Sería etapa 1 y de la cual al establecer el enlace nos va a dar una segunda misión, de la cual la veremos en el mismo video. Que sería la etapa 2. Bien. Ahora vamos a aterrizar aquí. Como por lo menos nos decían este sector. Aquí está. Perfecto. Acá está. Muy bien. Aquí está amigos. Les marco en el mapa. Para que vean. Ahí. Bueno, vamos a interactuar. Y nos dirá lo que hay que hacer. Marca cuatro rarezas distintas de arma ahí afuera, ¿no? Y armas en general, porque estoy viendo otro autobús dando vueltas con nada más que pescados y ventajas. Debe ser un error del usuario. Pero necesito que marques cuatro rarezas distintas de arma en el campo para demostrarlo. Bien. Ahí nos da las instrucciones para completar la misión de la etapa 2. Nos dice, marca armas de rareza distinta para mostrar a los trotabucles cómo identificarlas. Perfecto. Son cuatro. Vamos a ver si encontramos por ahí. Lo podemos hacer también al abrir los cofres. O algunas que estén sueltas. Vamos a tener que escapar de aquí. Escapar de aquí porque ahí viene uno atrás mío. Y estoy desarmado. Bueno, mi internet no está ayudando. Así que bueno. Vamos a tratar de hacer esta misión en la misma partida. Vamos a tratar de encontrar alguna arma. Lo único que tenemos que hacer es marcarla. Perfecto. Marcarla con la flechita izquierda, marcaremos. Vamos a desprintar. Tratar de llegar lo más rápido posible hacia un lugar donde esté más poblado. Bien. Vamos a ver aquí. Este. Como decía, armas de rareza. Bueno, calculo que con las verdes o las azules va a estar ahí. Vamos a marcar las armas. Trabajo. Voy a tener que ir porque escucho unos pasos dentro de la casa y me pueden matar. Están aquí en este edificio. No. Descado para curarse. Nada más. Estamos teniendo suerte para encontrar una arma. ¿Municiones? Sí, pero ¿Armas? No. ¿Está cayendo? Bien, vamos a ver si cuenta esto. Sí, bien. Primero con el arma, uno. Vamos a ver si conseguimos otra más por aquí. Bien, sí cuentan las blancas. ¿Cuánto? Cuánto, cuánto, cuánto. Bien, vamos a ver si encontramos una pistola y un subfosil. El cofre está arriba. Bien, estamos teniendo mucha suerte. El video se está haciendo largo, pero bueno, esa es la intención. Ahí está, un subfosil. Marqué las municiones. Ahí está. Tenemos la cuarta, la tercera, perdón, y ya vamos a marcar la cuarta para terminar con el video. Lo hicimos un poco largo porque no pude agarrar nada. Venía uno persiguiéndome y bueno, no quería arriesgar para terminar de hacer un video completo. Y perfecto, marcaremos este y completaremos... A ver, no. Bien, serían pistolas, no. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos, supongo que una escopeta. Valdraga contará con una escopeta, supongo. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Bueno, este ya lo marcamos, no creo que cuente de vuelta. Bien, vamos a buscar el otro arma. Bueno, vamos. De esta forma ya saben que tienen que hacer el desafío. Marcando las armas. No cuentan, estas son las mismas. Bien, vamos a activar esto y vamos a volar más allá. Dejamos de la tormenta más que todo. Bueno, voy a hacer una pausa y seguimos. Bueno, ya aterrizamos aquí más adelante. Estoy tratando de encontrar alguna otra arma. Bueno, la pueden hacer también, no es necesario que la hagan en la misma partida. Que consiguen establecer el enlace con el dispositivo, ¿no? Si no, pueden hacerla en otra partida también. Tranquilamente. Así que bueno amigos, de esta forma podrán completar con el desafío. Marcando las armas. Y bueno, los saludo. Así que bueno, no voy a poder marcar la cuarta. Pero de esta forma podrán hacerlo. Recuerden que pueden hacerlo en diferentes partidas. O en la misma. Así que bueno chicos. Vamos a ver. No sé si creamos. A algo. Bueno. Gracias por ver el video. Bueno chicos, de esta forma podrán completar el desafío. Recuerden que lo pueden hacer en diferentes partidas. No es necesario en la misma. Lo quería mostrarles, pero bueno, conseguí tres armas nada más. Así que bueno amigos, un saludo. Hasta el próximo video y por favor suscríbanse. Y denle like que es lo más importante como les digo siempre. Y el apoyo más que todo. Si tienen un canal yo también me suscribiré al de ustedes y los apoyaré. Así que bueno chicos, un saludo grande. Y vamos por más. Chau chau.